Hola chicos, el día de hoy vamos a aprender una vocal y es la vocal A. ¿Alguien puede ver donde hay una vocal A? Ojitos especiales, ch, ch, ch. Busco la vocal A. ¡Ah! ¡Miren lo que he encontrado! Es la vocal A mayúscula y A minúscula. Y por acá tengo una cajita muy especial que tiene una sorpresa adentro. Son objetos que empiezan con la vocal A. ¿Quién me quiere ayudar a ver qué objetos tengo? A de aceite. A de algodón. A de azúcar. A de anisillos. A de anisillos. A de anisillos. A de anisillos. A de arete. Vamos a guardar nuestros objetos que empiezan con A. Porque vamos a hacer un animal que empieza con la vocal A. ¿Quién? Pensamos, pensamos, pensamos. ¿Qué animal puede ser? Es una araña. Miren esta araña que tengo de la vocal A. ¿Quién quiere hacer una conmigo? ¿Quién quiere hacer una conmigo? Para eso necesitamos poner una hoja de color blanco o papel periódico en nuestra mesa o en el piso, donde vamos a trabajar. Un plato desechable, con ayuda de mami, que nos abra cuatro agujeros de cada lado con sacavocados. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y necesitamos pintura negra o café. Con una hojita o con un pincel, vamos a pintar nuestro plato para hacer una linda araña. Si se manchan sus deditos, no importa. Se pueden limpiar con una toallita o pueden irse a lavar las manos. Me limpio mis deditos y cuando termino de pintar mi plato, lo voy a poner un ratito a que se seque al sol. Mientras mi plato se seca, pueden ir a lavarse sus manitas, chicos, para poder seguir trabajando. Vamos a quitar de la mesa también nuestra hojita. Ya que el plato se secó, nos va a quedar así. Y con limpia pipas de color negro, le vamos a hacer sus patitas. Vamos a irlo metiendo en los oídos, lo doblo y le doblo la patita. Uno, dos, tres. Y cuatro. Ya tengo las patitas de mi araña de un lado. Y ahora, a verlas del otro lado. Igual, le pongo una patita en cada cojito. Una. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Miren como me quedaron mis ocho patitas. Y le voy a pegar con coma, ojitos movibles. Tres. 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 Y dos. Y terminé mi A de araña. Excelente trabajo, chicos. Ahora, quiero que me ayuden a hacer el trazo de la A. Tres. Y para eso, necesitamos nuestro dedito especial. Dedito especial arriba. Y hacemos círculo y palito, círculo y palito, círculo y palito, círculo y palito. Muy bien, chicos. Y quiero que ahora me ayuden otra vez con esta caja de sorpresas. Ustedes van a decir qué objetos con la vocal A tengo en esta caja. Ustedes solitos. Y nueve. Y nueve. Muy bien. A, de. Super. A, de. A, de. A, de. A, de. A, de. A, D, A, D. ¡Excelente chicos! Y nuestra caja de la bocalá se va a guardar. Y quiero otra vez que me ayuden a hacer el trazo de la A. ¿Quién se acuerda cómo lo hacíamos? Dedito especial arriba. Círculo y palito. Círculo y palito. Círculo y palito. Espero les haya gustado esta clase de la vocal A. Y puedan hacerla en casita.